Segunda parte del show de Arandu, Beleza, edición 2014. Ubicamos a la teleaudiencia en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. En el cuarto bloque del show, la curupira, protectora de la selva, controla el buen uso de los recursos naturales. En este caso la extracción de caucho que explotan los seringueiros nativos del lugar. Nuevamente los ojos de los capitalistas se posan sobre la selva amazónica y ahora la lucha será encabezada por el valiente sindicalista y activista ambiental Chico Méndez que elabora la bandera de la defensa de la fuente de trabajo, la vida de sus habitantes originarios y la preservación del pulmón del mundo contra el poder de las grandes corporaciones. Música 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 Tras el cruel asesinato de Chico Méndez, Arandú Vélez acierra su show con el último bloque, cuyo mensaje es que no todo está perdido y que hay que ponerle el corazón a esta batalla en la que el planeta Tierra está siendo afectado y que tarde o temprano nos incluirá a todos. Música Música Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón Música 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 Música